Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tras casi 3 años de haber debutado como mamá, Marisol González está por ampliar la hermosa familia que ha formado con Rafa Márquez Lugo, y ya lo confirmó en su cuenta de Instagram. Marisol, de 34 años, y su esposo, el exfutbolista de las Chivas del Guadalajara, Rafael Márquez Lugo, de 35, están esperando a su segundo bebé, pues ellos ya son padres de una hermosa nena. La presentadora de deportes publicó al mediodía de este lunes 14 de agosto que está embarazada por segunda ocasión, y convertirá en hermana mayor a su pequeña Marisol. A través de su cuenta de Instagram expresó, Estamos felices de poder compartir esta gran noticia con ustedes, la familia crece, vamos a ser papás. Escribió junto a la imagen. Cabe recordar que Marisol ya había dicho desde hace varios meses que quería tener otro bebé, sobre todo después de acoplarse a la vida de padres de familia tras su espectacular boda con el futbolista. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!